Chicama.p, noticias del Valle Chicama Organizado por el Comité de Damas del Distrito de Casalante ¡Vamos maestro! Baila, baila, tenés la guapita, gozón, gozón, hasta no puedo ir En el contorno, subo, pares vecinos, brazos orienta, en el amor A ver amigos, sigue colaborando con la gran tómpora Organizada por el Comité de Damas de Casalante Presidida por la señora Patricia Amarillo de Navarro Y la señora Amparo Cabanillas Venga amigos, el valor del número a un nuevo sol A las 7 de la noche se estará realizando la gran rifa Organizada también por el Comité de Damas Un saco de arroz Un saco de azúcar y un bidón de aceite Valor, un nuevo sol Gran tómbola Se le pide a todo el pueblo casarandino que participe de la gran tómbola Tómbola, 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 tómbola Muy bien ingeniero También el ingeniero por aquí se va a dar su vueltecita para colaborar Con los casos sociales ¡Muy bien! A ver los señores que están en la parte posterior de la plaza de armas Participe, participe, solamente es un solcito nada más Con un solcito se lleva Oiga, su botella de aceite Me ha recibido una tarde de tu ciudad Me dice que ya no estará Jura que por cielo siempre te amará Los vecinos de la gran tómbola La gran tómbola, 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 tómbola Tómbola, aquí en la inmediación de la plaza de armas Frente al fronti del cine casarandes Pero la ayuda en todos los casos sociales Así que vecinos casarandinos Participen solamente es un solcito Un solcito y se lleve el mundo a su casa Un solcito Un solcito a todos los vecinos de Casa Grande vamos a todos los vecinos que participen, participen, participen estamos a todos los vecinos Gracias. 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 Gracias.